Nos encontramos en esta mañana en Music Room, porque están de festejo y seguramente lo van a festejar a lo grande. Bueno, queremos saber cómo este fin de semana se viene con todo. Muy buenos días. Buenos días. Sí, festejamos los 16 años del bar, aunque usted no lo crea. Bueno, viene Diego Souto, Under Revolvers, que es una banda de tributo a Beatles. Una banda muy especial, digamos, tributo a Beatles, porque ha ganado muchos premios en el mundo. Mejor banda latinoamericana en Brasil, mejor banda latinoamericana en Estados Unidos, ganó. Y ganó el mejor premio de todos, que es en The Cavern, donde tocaban los Beatles en Inglaterra también. A mejor banda, tributo a Beatles, en el año 2020. Así que bueno, ya estuvieron dos veces ellos acá, reventaron el bar. Bueno, así que justo se dio la fecha de que venían otra vez y era por el aniversario del bar. Así que bueno, estamos contentos, ya se están vendiendo muchas entradas. Además, había tres etapas de venta de entradas, las primeras 30 entradas tenían un precio, ya se agotaron. Y ahora estamos en la segunda etapa, que están 2.000 pesos anticipadas, o 2.500 el día del show en Puerta. El show entonces, ¿cuándo se va a realizar? El show es este sábado, a la 23.30. Bueno, los invitamos a todos. Bueno, así que un excelente show para nuestro aniversario. Bueno, y seguramente pensando en ir por mucho más. No, ya tenemos toda la agenda de julio y agosto completa. También estamos armando un ciclo de las mejores bandas Anders de Capital. Van a estar viniendo Ambassador, Soldadores, Mareadores, los de Andrea. Son todas bandas que están fuertes en el movimiento Anders de Capital. Bueno, ya estamos armando un ciclo para esas bandas para hacer acá en Salto. Después se vienen varios tributos también. Hay un homenaje a Fito Paez en agosto. Bueno, después va a estar tocando Fautogracies también de acá de Salto. Todo esto que estoy diciendo entre julio y agosto, ya vamos a ir diciendo las fechas. El 15 de julio también viene una banda de Arrecife que hace muy buenas canciones. O sea, estamos armando lindas cosas para julio y agosto. Bueno, reiteranos entonces, fin de semana con todo este sábado. ¿A partir de qué hora y quién los va a visitar? Bueno, este sábado a partir de las 23.30. Diego Souto and the Revolvers, que es la mejor banda de tributo a Beatles. Y bueno, ya saben, las reservas al 417709. Y el sistema ya lo saben, viste. La reserva se reserva con mesa para cenar y después está el show. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.